Por dejar al corazón Que volara libre Repisó sin andar roto Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina y señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Que este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toda mi alma entre tus brazos Levanta